Tiempo algo más tranquilo en este primer día del mes de marzo, ya que se reducen las nevadas y las lluvias y suben las temperaturas, sobre todo en el sur. Si observamos la imagen del satélite Meteosat, vemos como la borrasca se ha ido desplazando hacia el Mediterráneo y está afectando a muchos puntos del noreste y también a Baleares con algunas lluvias que pueden ser fuertes, sobre todo en Tarragona y en Castellón. Por lo tanto, para hoy tendremos los cielos bastante cubiertos en el cuadrante noreste, con lluvias que, como les decimos, pueden ser fuertes. En Cataluña también, en el norte de la Comunidad Valenciana, en puntos de Aragón, así como en las Islas Baleares. Algo más débiles esas precipitaciones en otros puntos de la mitad este, así como en el Cantábrico Oriental y ambiente más despejado hacia el suroeste. En Canarias, precipitaciones en la mitad occidental del archipiélago. La cota de nieve sube un poco, se sitúa en torno a los 600 en el norte, 800 en el este o los 1000 en el sur. Atención hoy al viento, porque va a soplar con fuerza en punta noreste, también en Baleares y en el mar de Alborán. En cuanto a las temperaturas, hoy vamos a notar un ascenso en algunas zonas del noroeste también, en muchos puntos de la mitad sur del país y en el resto se mantienen sin grandes cambios. Y mañana mejora la situación con cielos despejados en el norte. Todavía tenemos que hablar de algunos chubascos en las Islas Baleares y en la mitad sur, aumento de la nubosidad, donde pueden caer algunas gotas al final del día. Y el domingo tendremos intervalos nubosos en la mitad sur, con posibilidad de algunos chubascos, sobre todo en la zona del Estrecho y también en Melilla. En el resto de la península, así como en las Islas Baleares, nubes de tipo alto, que en principio no nos van a dejar precipitaciones, y cielos más despejados hacia el noreste. Y en las Islas Canarias, precipitaciones que pueden ser de carácter fuerte. Un muy buen fin de semana para esquiar, ya que nos esperan nevadas, suben las temperaturas y luciduras. Las montañas españolas están cargadas de nieve, como hacía años que no se veía. También las del canto. En el Pirineo Aragones, tres estaciones superan los cuatro. Durante un par de semanas se ha estado celebrando en La Molina, Girona, los campeonatos del mundo de esquí alpino paralímpico que han tenido. Fin de semana muy activo también en Sierra. Vamos con dos imágenes llamativas. ¡Gracias!